Esta que estáis viendo es la mejor impresora 3D calidad barra precio barra facilidad de uso que te puedes comprar ahora mismo. Al igual que los modelos anteriores de la marca, seguro que se convertirá en una de las más vendidas ya que sigue la misma línea pero con mejoras añadidas. En este vídeo os enseño cómo es y cómo utilizar desde cero la nueva Artillery Genius Pro. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, antes de empezar quiero recomendaros el canal de César Control 3D, un canal de YouTube con el que personalmente he aprendido mucho así que os recomiendo que le echéis un vistazo porque tiene un contenido muy muy bueno. Personalmente llevo algún tiempo en el mundillo de la impresión 3D, me ha enganchado bastante la verdad y esta es la tercera máquina que pasa por mis manos. Con ella podremos imprimir un volumen máximo de 22 x 22 x 25 centímetros, es decir un volumen bastante estándar. Pero si queremos imprimir piezas más grandes tenemos la Artillery X2 que es la hermana mayor de esta. Yo tuve la Artillery X1 que también imprimía en el mismo volumen que la X2 y la verdad es que no aproveché nunca este volumen de impresión tan grande, por lo tanto para principiantes yo os recomiendo algo más contenido, algo más estándar como es la Artillery Genius Pro. Este vídeo lo voy a dividir en varias partes así que tendréis un índice en la descripción de este vídeo por si queréis ir a un punto concreto del vídeo o alguna de las partes del vídeo nos interesa. Para empezar os voy a explicar el montaje de esta Artillery Genius Pro, después os voy a comentar cómo es y por qué destaca sobre la competencia este nuevo modelo de Artillery, seguidamente os voy a explicar cómo podéis empezar a imprimir en 3D sin saber absolutamente nada de este mundillo y para finalizar el vídeo os enseñaré algunas cosas muy chulas, muy ingeniosas y muy útiles que yo he impreso. Es decir lo que pretendo con este vídeo es que vosotros sin saber absolutamente nada sobre impresión 3D si os compráis una Artillery Genius Pro o una Artillery X2 empecéis a imprimir desde el primer día, con sólo ver el vídeo, con sólo seguir los pasos que os voy a enseñar vais a poder estar imprimiendo desde el primer día, así que os podéis tomar este vídeo como una especie de cursillo express solamente por el curro que me voy a pegar con este vídeo me encantaría que lo apoyaréis mucho con vuestros likes y con vuestros comentarios. Esta nueva Artillery Genius Pro se puede comprar al mejor precio y con envío rápido a través del link que os dejo en la descripción del vídeo y si lo consigo también os dejaré algún cupón descuento. A mí me llegó como en cinco días más o menos, me lo enviaron desde un almacén europeo y sin cargos de aranceles. La gente de Artillery lo ha sabido hacer muy bien ofreciéndonos en casi todos sus modelos características de impresoras mucho más caras, características de impresoras más top, pero ofreciéndonos un precio contenido y creo que esa es la clave. Una de las cosas que más me gusta de esta Artillery Genius Pro y de toda la gama de Artillery es la facilidad que tiene su montaje. La montamos literalmente en 10 minutos a diferencia de otras marcas de la competencia con las cuales nos podemos tirar 4, 5, incluso 8 horas montándola y esa es una de las cosas que más me gusta de esta Artillery Genius Pro. Os voy a enseñar cómo se monta. Dentro de la caja viene todo esto que veis por aquí, la propia impresora, la propia base de la impresora, también nos viene el puente H así como herramientas para el correcto montaje de esta impresora y repuestos por si alguna de estas piezas fallan que podamos sustituirla. Además nos viene un manual muy detallado sobre su montaje pero no vais a tener ningún problema porque es muy sencillo y os lo voy a enseñar. Lo primero que debemos hacer es retirar la cinta de carrocero que tienen los diferentes cables con cuidado para no arrancarlos ni dañar ningún conector y lo siguiente que haremos será instalar el puente H sobre la base de la impresora. Para eso el fabricante ha pensado en todo y nos ha dejado colocados dos tornillos que serán los que ancle este puente H a la propia base, dos tornillos a cada lado y antes de colocarlo vamos a tener especial cuidado con el conector que veis por aquí. Este conector tiene que entrar en la plaquita que tiene la base de la impresora y con mucho cuidado vamos a dejar caer este puente H sobre la base teniendo cuidado con el conector como os cuento y haciendo presión cuando lo tengamos completamente encarado. Después nos tenemos que asegurar de que no hemos pillado ningún cable, ningún conector y una vez nos hemos asegurado de ello vamos a anclar este puente H con los dos tornillos que os comentaba antes. Para ello es tan sencillo como apretarlos con la llave Allen que nos incluyen dentro de la caja. Vamos a hacer esto colocando la impresora un poquito por fuera de lo que es la mesa como estáis viendo, luego la vamos a girar y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro lado. Vamos a apretar los tornillos hasta que quede el puente H completamente fijado. Luego vamos a conectar todos los conectores con sentido común, como estáis viendo no tienen ninguna pérdida, lo vamos a hacer con cuidado, lo vamos a hacer despacio sin hacer el bestia para no partir ningún conector y por último vamos a montar el portabobinas que son estas dos chapas que veis por aquí. Para montarlo es muy sencillo, vamos a coger una de ellas, colocamos un tornillo, colocamos el cilindro y en el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Luego vamos a colocar los dos canutos donde va a reposar nuestra bobina y vamos a colocar la otra chapa apretando los dos tornillos restantes. Una vez que tenemos el portabobinas completamente montado lo vamos a colocar en la parte superior de nuestra impresora haciendo coincidir estas dos pletinas en los dos agujeros que tiene el eje horizontal. Después vamos a ajustarlo con el único tornillo que tiene hasta que este portabobinas quede fijo y por último vamos a conectar este cable al sensor de filamento y ya tendremos la impresora montada. Podemos quitar el protector de la cama caliente, cama caliente que han mejorado me parece con respecto a la versión anterior pero a la que no han colocado un fleje magnético que tendremos que comprar aparte. Yo lo he comprado, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo por si alguno de vosotros estáis interesados y un fleje magnético nos va a facilitar enormemente la tarea de retirar las piezas, sobre todo aquellas piezas voluminosas que se queden muy pegadas y para instalarlo es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la parte imantada en la cama para comprobar que la medida es correcta, luego vamos a limpiar la cama sobre todo si hemos hecho alguna impresión anterior a colocar el fleje magnético y una vez la tengamos completamente limpia vamos a retirar el papel de pegatina que tiene la parte trasera de la parte imantada y vamos a presentarlo en las dos esquinas superiores y una vez que lo tenemos correctamente cuadrado en la parte superior vamos a ir retirando el papel y vamos a ir haciendo presión para ir pegando toda la lámina magnética sobre nuestra cama caliente, solo nos queda colocar la placa metálica y retirar el protector, ya lo tenemos listo. ¿Y por qué elegir esta impresora de artilleri y no otra además de por su facilidad de montaje? Bueno os cuento. Tenemos un doble motor sincronizado en el eje Z mientras que la competencia en este rango de precios nos suele ofrecer solo uno, además tenemos drivers silenciosos que la convierten en una de las máquinas más silenciosas del mercado. Su cama caliente a 220 voltios es rapidísima en calentar mientras que las de la competencia suelen ser a 24 voltios mucho más lentas y la extrusión es directa, es un extrusor clon del titán aero con boquilla tipo volcano y este tipo de extrusión en mi opinión es de lo mejorcito del mercado y nos permite imprimir en materiales complicados como por ejemplo el TPU para sacar piezas flexibles. Este material no lo podemos imprimir con otras impresoras y es un material que da muchísimo juego. Además como nos acostumbra la marca tenemos un sensor de final de filamento y tenemos protección contra cortes de luz, además de una estructura de aluminio muy robusta y pantalla táctil de fácil manejo. Además este modelo PRO de la Genius trae algunas mejoras frente al modelo no PRO del año pasado. En este nuevo modelo PRO tenemos la nivelación automática de la cama caliente, es decir, tenemos calibración automática y es la mejora más importante que le han implementado. Esto va a facilitar su uso y nos va a hacer ahorrar tiempo para que no tengamos que andar calibrando la impresora cada 2x3. También le han incorporado una electrónica de 32 bits en este nuevo modelo, han mejorado el cable de la cama caliente, ahora se ve mucho más robusto, mucho mejor integrado y tenemos refuerzos en las fajas de datos que antes terminaban fallando precisamente por los movimientos que hace la impresora al trabajar. Además me parece que han mejorado el disipador del extrusor. Para empezar a utilizar esta máquina es sumamente sencillo y os voy a enseñar cómo. Lo primero que tenemos que hacer evidentemente es encender la máquina del interruptor trasero y esperar a que se inicie, tarda pocos segundos. Después tendremos que calentar la cama caliente para calibrarla, para ello entramos en herramientas, seleccionamos temperatura y aquí seleccionamos cama. Una vez seleccionado vamos a poner la cama caliente a 60 grados más o menos para que se vaya calentando y vamos a esperar. Una vez que la cama caliente ha cogido los 60 grados vamos a calibrarla, para ello entramos en herramienta, seleccionamos level y vamos a ir marcando cada uno de los puntos para poder ajustar pues eso, precisamente la calibración. Seleccionamos el primero de los puntos de la pantalla táctil, esperamos unos segundos a que la boquilla se sitúe en el primer punto que será la esquina izquierda de la parte delantera y justo cuando la boquilla vaya a colocarse sobre el primer punto vamos a colocar un folio entre la cama caliente y la boquilla precisamente. Ahora vamos a ajustar de la ruleta que tenemos debajo, vamos a darle más presión o menos presión de manera que el folio pueda correr libremente entre la cama caliente y la boquilla pero poniendo algo de resistencia, es decir, que roce. Este proceso lo vamos a repetir en cada uno de los puntos, ahora vamos a seleccionar el segundo punto y vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Vamos a ajustar de la ruleta inferior y el folio tiene que poner un poquito de resistencia pero sin pasarse. Este proceso tenemos que repetirlo en los cinco puntos de calibración que nos proporciona su pantalla táctil como estáis viendo y una vez que hayamos acabado podemos repetirlo una segunda vez para dejarlo un poquito más fino. Ahora vamos a hacer la primera calibración automática, para ello seleccionamos auto level y la impresora va a comenzar a medir la distancia que hay entre la boquilla del extrusor y la propia cama caliente. Este proceso va a tardar como un par de minutos más o menos y tenemos que esperar a que haya concluido de hacer todas las medidas. Ya os digo que los puntos de medidas son bastantes más de los que hemos hecho nosotros anteriormente, por lo tanto tenemos que tener un poquito de paciencia y una vez que haya concluido de hacer todas las medidas solamente nos quedará guardar esta calibración. Para ello vamos a pulsar sobre el símbolo del disquete y esta calibración habrá quedado guardada. Lo siguiente que vamos a hacer es subir la temperatura del extrusor, para ello seleccionamos nuevamente el icono de temperatura, seleccionamos extrusor y yo lo voy a colocar a 220 grados, esto dependerá del material que vayamos a utilizar, pero como podéis ver yo utilizo PLA en el que el fabricante recomienda trabajarlo entre 200 y 230 grados. Una vez que la impresora haya cogido la temperatura vamos a colocar la bobina en el porta bobinas y vamos a pasar el filamento por el sensor de filamento, como veis el led se ha puesto en color verde, esto significa que lo ha detectado y vamos a pasarlo a lo que es el extrusor, para ello apretamos un poquito este gatillo y bajamos el filamento hacemos un poquito de presión hasta que salga un poquito de filamento fundido en la parte de abajo. Como podéis observar ya tenemos la impresora completamente lista para empezar a imprimir. Ahora vamos a necesitar un programa para procesar todos aquellos diseños 3D que queremos imprimir para que esos diseños nuestra impresora pueda entenderlos. Es un programa completamente gratuito del cual os estaré dejando el link en la descripción de este vídeo. Ahora vamos a pasar al ordenador y os voy a enseñar cómo podemos utilizar este programa, el programa cura, para comenzar a imprimir. Para ello lo primero que tenemos que hacer después de instalarlo es agregar nuestra impresora y para ello vamos a seleccionar esta segunda opción y vamos a buscar la marca Artillery. Como veis hay muchas impresoras, yo voy a fijarme solamente en Artillery y por aquí la tenemos. Dentro de Artillery voy a seleccionar Artillery Genius ya que la Genius y la Genius Pro es exactamente lo mismo para este programa y seleccionamos Next. Esto lo dejamos como está, seleccionamos Next y seleccionamos Finalizar. Ya tenemos el cura completamente listo para poder pasar nuestros archivos. Hay quien piensa que imprimir en 3D es complicado porque lo primero es saber diseñar en 3D, pero eso no es cierto. Podemos descargar diseños ya creados por otros usuarios en páginas como Thingiverse, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Esta página es para tirarse horas y horas navegando para ver qué imprimimos. La verdad es que hay cosas súper ingeniosas y yo en este caso necesito concretamente algo que es un soporte para un Echo Show de 5 pulgadas. Ya sabéis, el altavoz inteligente de Amazon. Así que voy a hacer directamente la búsqueda de Echo Show 5 a ver qué resultados me arroja. Como estáis viendo por aquí aparecen un montón de resultados de soportes, stands y demás para el Echo Show, pero yo necesito colocarlo en el techo. Es un encargo que me ha hecho un amigo, necesita colocarlo en el techo de la cocina, así que vamos a buscar un soporte que se ajuste a esto. Bueno, pues por aquí lo tenemos. Creo que ya lo hemos encontrado. Este creo que se ajusta perfectamente a lo que necesitamos. Como estáis viendo, es un soporte donde podemos colocar nuestro Echo Show 5. Además tiene los agujeros para los tornillos y demás. Así que vamos a descargar este diseño. Vamos a seleccionar Download y vamos a esperar unos segundos a que el archivo se haya descargado. Una vez que se haya descargado, vamos a descomprimirlo y vamos a abrir el archivo STL con la aplicación Cura que hemos configurado previamente y ahora vamos a ajustar la pieza en la cama caliente para que no quede en el aire. Como estáis viendo, sería imposible imprimirlo en esta posición. Así que vamos a girarla para que apoye toda la parte de atrás de la pieza sobre la cama caliente y ya lo tenemos. Y aunque esta aplicación nos permite ajustar un montón de parámetros, yo normalmente ajusto solamente tres. Por aquí los tenemos. Tenemos que seleccionar primero la calidad. La calidad más estándar es 0,2, pero si queremos más calidad lo podemos colocar en 0,16 o en 0,12. Y el relleno. Normalmente el 20% o el 30% suele estar bien, pero si son piezas que van a tener mucho estrés, pues tenemos que subir el relleno. También voy a ajustar la velocidad. De serie está en 60 milímetros por segundo. Yo lo voy a bajar un poco para asegurarme de que la impresión es correcta. Lo voy a poner en 40. Una vez que hemos ajustado estos parámetros, lo único que nos queda es procesar el archivo. Para ello vamos a pulsar en el botón inferior de la derecha y vamos a pasar este resultado a nuestra memoria USB. Como estáis viendo, una vez que pulsamos en este botoncito de abajo, nos va a decir cuánto material va a gastar. También nos va a decir cuánto tiempo va a tardar en imprimir esta pieza. En este caso un poquito más de ocho horas. Así que vamos a guardarlo en la memoria USB y ahora vamos a poner el pendrive en el puerto USB de nuestra impresora. Después vamos a aplicar una pequeña capa de laca sobre la cama caliente para que tenga un poquito más de adherencia a lo que es la pieza y no se nos despegue. Podemos utilizar la laca Nelly, que es barata y funciona perfectamente. Y por último vamos a iniciar la impresión. Para ello seleccionamos print. Aquí seleccionamos el archivo que acabamos de importar a nuestra memoria USB y confirmamos. En tan solo unos segundos nuestra impresora comenzará a imprimir la pieza que hemos preparado. Como estáis viendo, ahí está construyendo capa a capa ese soporte para el altavoz de Amazon, un altavoz que vamos a colocar después en el techo y que después os enseñaré cómo es el resultado final de este soporte. Fijaros qué bien está quedando. Las posibilidades de impresión son realmente infinitas. Podemos imprimir artículos de decoración, accesorios, soportes, herramientas, juguetes... En fin, podemos imprimir prácticamente cualquier cosa. Si es verdad que si sabemos diseñar en 3D tenemos aún más posibilidades, pero bueno, eso es otro nivel que no tenemos que aprender en este vídeo. En este vídeo me conformaría con que os quedarais con todo lo que os he explicado. Ahora os voy a enseñar algunas cosas que yo he impreso con esta artillería Genius Pro para que veáis de qué es capaz. Bueno, empiezo con alguna de las últimas cosas que le he impreso últimamente a mi hijo Aitor de 4 años. Este Mickey lo podemos colocar en cualquier sitio y da un efecto chulísimo colocado en cualquier mueble. Yo lo tengo colocado en el mueble de sus juguetes. También le he impreso últimamente este diseño de este oso panda que queda chulísimo. Fijaros qué definición tiene la impresora. Es un oso panda completamente articulado y le gusta muchísimo. Juega mucho con él. Y esta maceta con flores completamente modular. La podemos configurar como nosotros queramos. Podemos agregar tantas ramas y tantas flores como queramos. Y queda chulísimo colocado también en un mueble. Esto es lo último que le he impreso a Aitor, pero a mi hijo Pablo de 8 años pues ya me pide cosas un poquito para más mayor como por ejemplo un tirachinas que se lleva siempre cuando salimos al campo. Otra de las últimas cosas que me ha pedido Pablo es el Cryptex de Leonardo da Vinci. Fijaros, una combinación de cinco letras, en este caso con su nombre. Y aquí él guarda algunas monedillas y algunas cosas que dice que son tesoros. La verdad es que esta maquinita, este cacharro le encanta. También tiene otras tantas cajas como por ejemplo esta con combinación de dos números. O este cofre del tesoro que tiene apertura con una llave de verdad que también hemos impreso en 3D. Muy chulo. Pero sin duda uno de los proyectos con el que más hemos disfrutado es este coche motorizado. Un diseño del compañero Ser Horizon. No dejaré su canal por aquí arriba. Es un coche completamente impreso en 3D con los neumáticos impresos en TPU flexible. Y los niños se lo han pasado genial jugando con él. Fijaros qué velocidad coge una auténtica pasada poder imprimir este tipo de juguetes en 3D. Y bueno, por último os muestro lo que hemos impreso juntos en este vídeo. El soporte para el altavoz de Amazon, para el Ecoshow 5, para poderlo colocar en el techo. Fijaros qué bien ha quedado. Y con él mi colega Iván tiene colocado su Ecoshow justo donde quería, que no le moleste, que donde pueda ver a los niños a través de las cámaras de videovigilancia. En fin, como podéis ver las posibilidades que nos da una impresora 3D son infinitas. Espero que este vídeo os haya gustado y que anime a más de algún indeciso a lanzarse en el mundillo de la impresión 3D porque es un mundo muy muy chulo. Si el vídeo os ha gustado, os ha servido mínimamente de ayuda, me encantaría que me dejarais un buen like. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para ver más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.